Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de un día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Me asciende a la mujer que en mi dos mía Y poco a poco se muere la niña Que empieza la aventura de la vida Ahora Me asciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Pensando en corazón de cristianera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Me asciende a la mujer que en mi dos mía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Me asciende a la aventura Ahora Me asciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Que cambia el corazón de cristianera Que esa manera ¡Ah!